Queridos amigos de la República Dominicana, estoy muy contenta de anunciaros que muy pronto estaré allí con todos vosotros para hablar de conceptos con la capacidad de transformar nuestras vidas para abordar el concepto de fluir y comprender cómo el sufrimiento es que nos estamos resistiendo al instante presente y estamos juzgando la realidad como mala. Estamos etiquetando lo que nos pasa como un fracaso, como algo malo, como algo negativo y en realidad nada es malo ni bueno. Cuando nos conectamos con el estado de presencia, cuando nos conectamos con el aquí y el ahora, comenzamos a comprender que todo es perfecto y que todo pasa por algo y que nada es casual y que todo está ordenado por una inteligencia superior y desde ahí podemos apreciar la belleza de cada instante y podemos conectarnos con el vivir desde el fluir, conectados con cada latido de la vida, experimentando la grandeza del instante presente. Y de esta manera no obligamos a la vida a que nos repita una y otra vez las mismas experiencias que nos reportan sufrimiento, porque habremos integrado el aprendizaje a la primera, no teniendo que repetir patrones destructivos en nuestras relaciones de pareja o no teniendo que repetir fracasos laborales, sino conectados con la belleza de que todo en sí mismo es perfecto y todo en sí mismo me está proveyendo una enorme oportunidad para la expansión de mi alma. Es decir, este concepto es muy importante y atendiendo todas las peticiones que me han llegado desde el otro lado del Atlántico, vamos a hablarlo, vamos a integrarlo con la colaboración de Lucía Enriqueta Cuevas Ferrera, que le estoy muy agradecida por esta oportunidad de encontrarme con todos vosotros y vamos a trabajarlo juntos para poder integrar y asimilar y comprender y ver la belleza del instante presente. Os espero el 20 de agosto en el Auditorio San Pablo a las seis y media de la tarde. Un abrazo enorme, nos vemos pronto, prometo no defraudar y prometo que será una experiencia con el potencial de transformar vuestras vidas. Un abrazo enorme, nos vemos, chao.